La Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentan El Poder de Mercado Un espacio para conocer a fondo el contexto de la Ley de Control del Poder de Mercado Los monopolios, los oligopolios, la oferta, la demanda y los derechos que en este contexto mantienen las y los ecuatorianos Queridos televidentes, es un gusto poder saludarles en su programa El Poder de Mercado Hoy les daremos a conocer temas y personajes de interés Bienvenidos La Superintendencia de Control del Poder de Mercado realizó el XIX Seminario Internacional y X de Tecnología y Regulación de Mercado, Sector Telecomunicaciones La Superintendencia de Control del Poder de Mercado realizó el XIX Seminario Internacional y X de Tecnología y Regulación del Mercado, Sector de las Telecomunicaciones Juan Ignacio Crosta, consultor en el sector de las telecomunicaciones, manifiesta que América Latina se encuentra en fase de desarrollo con respecto a este tema La verdad que es un conjunto de países, no todos están en igual situación, pero sí las telecomunicaciones, a diferencia de otros sectores Yo creo que en Latinoamérica como un todo, respecto a otros países, otras regiones un poco más avanzadas, están muy en el mismo nivel Son muy comparables, no se puede decir que Latinoamérica está rezagada, ni mucho menos Hay temas importantes que están en definición, como ser la baja cantidad de espectro que tienen asignados los operadores en Latinoamérica La exigencia de topes de espectro, etc. Quizás son características de la región Pero como un todo, la región se está desarrollando y está la verdad en líneas comparables con otras regiones Matías Fernández coincide en que América Latina se acerca hacia las nuevas tecnologías, pero se debe trabajar más Nos estamos acercando realmente las nuevas tecnologías y el desarrollo, por ejemplo, de las redes LTE En América Latina ya tenemos más de 23, 24 lanzamientos de redes LTE Y eso nos acerca mucho a nivel tecnológico con los Estados Unidos y con lo que se está haciendo en Europa Sin embargo, debemos trabajar más en el desarrollo y el crecimiento de la banda de ancha móvil Realmente nosotros desde la GCMA creemos que la banda, que el internet va a estar principalmente masificado a través de los servicios móviles Mucho más que a través de los servicios fijos Mientras tanto, en países como Colombia, el objetivo siempre ha sido la protección al consumidor y el derecho a la libre competencia El objetivo de la Superintendencia de Industria y Comercio siempre ha sido, además de velar por la libre competencia y el buen desarrollo de los mercados Es el fin último de esta, que es la protección al consumidor Que en la medida en que haya mayor competencia en todos los mercados siempre va a haber una protección hacia el consumidor En cuanto a la cooperación con nuestro país hermano como Ecuador, siempre va a ser brindarles todo el apoyo Y nuestra experiencia en materia de prácticas restrictivas de la competencia Hemos realizado conferencias con la gente de la Superintendencia de Poder de Mercado Y el objetivo siempre es compartir experiencias para enriquecer los mercados Y pues obviamente enriquecer la libre competencia, no solo de Colombia, sino de todos los países hermanos Chile, por su experiencia en el sector de las telecomunicaciones, recomienda mejorar las prácticas de competencia en países como Ecuador El mercado de telecomunicaciones es un mercado que es bastante dinámico Entonces, lo que hemos observado es que si bien se tienden a hacer litigiosos estos tipos de procesos Conviene tener cierta flexibilidad con los modelos de negocio a fin de no entrar a la competencia Lo principal yo pienso que también es relevante para otros países como Colombia, incluso Ecuador Es tratar de mejorar las prácticas y tratar de recibirla y implementarla lo más rápido posible El sector de las telecomunicaciones en Ecuador se encuentra en su fase de desarrollo Por la implementación de nuevas redes para servicios móviles de telefonía que empezarán a funcionar a partir del 2014 La Superintendencia de Control del Poder de Mercado realizó una recomendación a la Asamblea Nacional y al Ministerio de Salud Pública Para que trabajen en la unificación de la normativa de su competencia Con la recomendación se podrán tener definiciones claras, precisas y que reflejen la verdadera naturaleza de los medicamentos que se comercializan en el país Al respecto, el doctor Nuno Pírez de Carvalho, director de la División de Propiedad Intelectual y Políticas de Competencia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Señala que este es un tema muy importante, ya que tiene implicaciones prácticas que dependen de las políticas institucionales que se encuentran en la ley Para qué o por qué se quiere definir un producto genérico Porque si usted pregunta por ese mundo afuera, a 10 personas diferentes, lo que es un producto genérico Seguro va a tener 10 respuestas diferentes Producto genérico, el concepto más común o que más personas acreditan es Producto genérico es aquel que no tienen ya una patente Bueno, eso ahí coincide con la definición de la ley de Ecuador Porque hay productos genéricos entonces que tienen marca Porque no tienen patente, entonces es genérico Pero ahí entonces se puede hacer una pregunta ¿Y qué pasa con un producto, un medicamento que no ha sido patentado y es el primero que ingresa en el mercado? ¿Ya entra en el mercado como siendo genérico? No hace sentido Entonces, por ejemplo, hay una otra definición de genérico Que es aquella que está en la ley en Brasil Genérico es el producto farmacéutico que no tiene ningún tipo de propiedad intelectual O que ha tenido pero no la tiene más Entonces la patente es expirada, no tiene marca porque en Brasil los productos genéricos no pueden tener marca Y si tuvo algún tipo de exclusividad antes Que sería la exclusividad, por ejemplo, de los datos de pruebas También la ha perdido Pero hay la definición que a mí más me gusta Que me parece la más correcta Que es una definición, como usted decía Una definición de producto genérico que está vinculado al registro Es decir, producto de referencia es el primer producto con una cierta aplicación terapéutica que ha sido registrado Todos los que se le siguen son los genérico Con o sin propiedad intelectual La recomendación de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado En cuanto a la categorización de los medicamentos Tiene como objetivo evitar la ambigüedad, el error, confusión o engaño A los consumidores de este tipo de productos comercializados en el Ecuador Con el objetivo de socializar la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado La Superintendencia de Control del Poder de Mercado realizó el taller 2.0 para periodistas Cristian Espinosa, director de Cobertura Digital Nos indica la importancia del cuidado de la marca personal de un periodista en redes sociales Y el manejo de las fuentes de información en el Internet y la web 2.0 Aplicando nuevos métodos de verificación y contrastación Cualquier persona puede ser fuente Y al mismo tiempo medio La obligación del periodista es acompañarse de esas fuentes en todo el proceso de la producción de la noticia No solamente en la calle Sino antes de ir a la calle Durante e incluso después de publicar la información Las fuentes siempre nos acompañan a través de estos nuevos espacios que se llaman redes sociales Por lo tanto el periodista tiene que saber distinguir cuáles de esas fuentes que también son medio Pueden ser objeto de noticia o de una pista para hacer noticia O cómo encontrarlas de una manera más fácil para que nos aporte valor Al mismo tiempo el periodista tiene la obligación de publicar e ir filtrando la información que la gente hace Y compartirla en su cuenta de medio institucional Verificando y dando a conocer que esa información es confiable Los informadores del país muestran su agrado por el taller 2.0 para periodistas Organizado por la superintendencia de control del poder de mercado El cual tuvo como objetivo socializar la ley orgánica de regulación y control del poder de mercado Y promover el uso correcto de las fuentes de información Para empezar como decía hace un momento la idea de socializar este tipo de leyes Desde medios es para nosotros también importante porque así podemos dar a conocer a nuestras audiencias A nuestro público las actividades que están trabajando las instancias públicas Y para que a nosotros se nos haga más fácil también poner en conocimiento al público Es más bien actualización, es que estamos en una comunicación del presente No es una comunicación anterior ni tampoco es una comunicación del futuro Cada día va cambiando este tema de las redes sociales, internet Y que debemos irnos actualizando Y es muy valioso también conocer que todas las instituciones públicas O todas las instituciones estatales están yendo por ese camino El que mantener informados a la ciudadanía Y es también una forma de que el ciudadano que se interese por un tema Acuda a las redes sociales, acuda al internet, al Facebook, al Twitter O a todas las aplicaciones que en este día para mí algunas de ellas fueron muy nuevas para conocerles Las redes sociales permiten a los periodistas y al público en general Tener un canal continuo de información e interacción Es así como la Superintendencia de Control del Poder de Mercado Propone la utilización de nuevos métodos para socializar la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado Se ha hablado mucho en los últimos años sobre propiedad intelectual Pero no todo ha sido para bien Pues ha permitido generar monopolios en diferentes ramas Que han puesto a la propiedad intelectual en un estado de derecho casi divino ¿Pero qué pasa cuando ésta afecta al bienestar colectivo? ¿Qué pasaría si los derechos de propiedad intelectual restringeran el desarrollo o la distribución de software? ¿O peor aún, si se los usara para restringir la producción de medicamentos genéricos por medio del abuso de un derecho de patente sobre los mismos? Por eso muchas agencias antimonopolio y estamentos gubernamentales alrededor del mundo Han dispuesto que empresas de todo tipo otorguen licencias sobre productos sensibles para el beneficio del consumidor Generar mayor acceso al mercado y ampliar el número de competidores En Ecuador el cambio también está llegando y el primer paso es informarse Infórmate en www.scpm.gov.es ¿Qué se entiende por mercado relevante? En la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado Se entiende por mercado relevante al producto o grupo de productos o servicios y sus sustitutos Dentro de un área geográfica que tomará en consideración las características relevantes de los grupos específicos de vendedores y compradores que participan en dicho mercado Bajo el territorio argentino yacen cantidades importantes de gas licuado de petróleo Combustible de consumo masivo e indispensable para la población Como es normal, era y es extraído por una compañía que destinaba una cantidad para exportación y otra para distribución local Hasta allí todo estaba correcto, pero existía un detalle A pesar de ser extraído en Argentina, el precio para el mercado local era más alto que el precio al que la compañía lo vendía en el mercado internacional El Estado investigó y logró determinar el perjuicio causado El mismo que ascendía a más de 90 mil millones de pesos por lo que aplicó una multa superior al mismo La consecuencia directa de esta intervención fue la reducción en los precios de gas licuado de petróleo en Argentina Es posible que en nuestro país no sea el gas, pero debemos estar atentos pues el abuso de poder puede estar en cualquier lugar Infórmate en www.scpm.com.es La Función de Transparencia y Control Social capacitó a funcionarios públicos y a la ciudadanía Sobre la Ley de Transparencia y Control Social y el Plan Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción en la Ciudad de Cuenca Con el objetivo de realizar un Pacto Social por la Prevención y Lucha contra la Corrupción La Función de Transparencia y Control Social organizó una capacitación dirigida a funcionarios públicos y ciudadanía en general En el Auditorio de la Superintendencia de Telecomunicaciones en Turi y Cuenca Lo que hemos hecho es un llamado para que todos los ciudadanos del país se junten a este propósito De implantar la transparencia y la honestidad en el país Hemos hecho un pacto social, hemos formulado un documento que les invitamos a suscribir de manera voluntaria Queremos que cada uno de los ciudadanos se comprometa con sus acciones, con su comportamiento, con su proceder A hacerlo enmarcado en las normas que se encuentran vigentes en todos los ámbitos Que desde las cosas más elementales, desde los aspectos que pueden parecer intrascendentes Lo hagamos cumpliendo la normativa, cuidando y preservando la naturaleza Vigilando que las actividades que se desarrollan en cada una de las instituciones Estén enmarcadas en los comportamientos y en los propósitos Que han sido determinados en las leyes respectivas para cada una de las instituciones Uno de los temas importantes dentro de la capacitación de la función de transparencia y control social Fue el suma causa y como derecho al buen vivir El suma causa es un modelo o forma de vida que promueve las relaciones más sustentables Entre la naturaleza y consiste en que es un modelo o una opción ante el modelo desarrollista actual Haciéndolo más participativo, habiendo una conjunción tanto con los funcionarios públicos como con la ciudadanía Haciéndonos copartícipes desde los barrios para lograr con esto poder sustentar un buen vivir en el Ecuador El Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción nace de la iniciativa de la función de transparencia y control social Y del mandato establecido en el artículo 204 y 205 de la Constitución Entonces este plan nace de esta iniciativa y se construye con la participación de la ciudadanía Se construye con la participación activa de las instituciones que forman parte de la función de transparencia y control social Y de otras instituciones que aportan con sus criterios y opiniones para la construcción de este plan Otro de los temas fue poner en conocimiento de los participantes el Plan Nacional del Buen Vivir Nuestro objetivo dentro del tema del Buen Vivir, el Plan Nacional de Desarrollo es la materialización Es un instrumento en virtud del cual el gobierno nacional, como todas las entidades del Estado, más la ciudadanía Han conformado la hoja de ruta, tanto técnica como política, para lograr los objetivos nacionales del Buen Vivir Y así cumplir con los dos ejes estratégicos de este plan Que son la erradicación de la pobreza y la transformación de la matriz productiva Esta capacitación de la función de transparencia y control social Destinada a funcionarios públicos y a la ciudadanía en general Se realizó en Turi, Cuenca El siguiente taller se desarrollará en la ciudad de Ambato el próximo 26 de noviembre de 2013 La Superintendencia de Control del Poder de Mercado realizará el viernes 8 de noviembre de 2013 El conversatorio Compromisos de Cese y el programa de extensión de pago de la multa En el auditorio de esta institución Todos los operadores y sus miembros directivos que hayan intervenido en un cártel Pueden beneficiarse de la extensión del pago de la multa contemplada en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado Para beneficiarse primero debemos tener en consideración que el cartelista que presenta o se acoge al programa de clemencia No debió haber iniciado el cártel En segundo lugar debe aportar durante todo el procedimiento información a la autoridad clara sobre el cártel O cómo funciona, cómo está distribuido Pruebas que nos permitan a nosotros determinar el cártel de una mejor manera El operador económico que infringiere la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado Puede presentar una solicitud de compromiso de cese ante la máxima autoridad de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado Para dar por terminadas las conductas que ha estado llevando a cabo En el caso de aceptación del compromiso de cese se dará por culminada la investigación o la denuncia El otro efecto jurídico sería que en caso de que el compromiso de cese no se aceptara se continuará con la investigación Y la tercera es que si es que no cumple con dicho compromiso de cese Pues la Superintendencia sancionará con todo el rigor de la ley Aquí debemos mencionar que si en todo caso se presenta un compromiso de cese y el mercado relevante cambia Las personas que presentaron o los operadores económicos que presentaron el compromiso de cese Deberán también cambiar o podrán, mejor dicho, cambiar o modificar dicho compromiso La Superintendencia de Control del Poder de Mercado organiza el conversatorio, compromisos de cese Y el programa de extensión del pago de la multa Para generar un espacio de diálogo con las cámaras de comercio, estudios jurídicos Y decanos de las diferentes universidades del país Imagina por un momento una planta creciendo como única en un prado Hasta lograr ser tan grande que no permite crecer nada más a su alrededor Ahora piensa en esa planta como si fuese una empresa Que llega a ser tan grande y empieza a usar todos sus recursos Para impedir que nuevas empresas puedan llegar a ser su competencia Eso es, abuso de poder de mercado ¿Y cómo lo hacen? También usan todos sus recursos para generar campañas agresivas de publicidad y promoción desleal Que lejos de buscar incrementar sus ventas, buscaban volver invisible a la competencia Para que me entiendas, sería como si te ofrecieran una motocicleta gratis por la compra de un pollo Los productores más pequeños no podrían competir y paulatinamente irían desapareciendo Luego de un tiempo, este productor será el único y podrá manejar a su antojo en el mercado Pero no te asustes, no estamos solos La ley antimonopolios existe y el primer paso es informarnos Infórmate en www.scpm.gov.es Necesito ayuda doctor, todos los días veo mis facturas vencidas por cobrar Y mi cabeza parece que va a estallar Y mi pecho doctor, mi pecho Cuando me llaman los proveedores a decirme que el pago es por adelantado Sí doctor, yo creo que por eso también se me está cayendo el pelo Y no puedo hacer nada, solo tengo un cliente No crea que por vaga, sino que así es esto Y si no le vendo a él, no le vendo a nadie Señora Y los proveedores, esos también están confabulados y no me dejan salir de este círculo Sí, yo sé, pero qué le voy a hacer Si mi competencia tiene un montón de dinero Y hasta me roban mis marcas para sacarme de una vez del mercado Eso creo que es lo que me está dañando el hígado Señora, usted no necesita un consultorio médico, sino uno jurídico Vea que ahora con la nueva ley hay varios y gratuitos Lo importante es que deje de quejarse y comience a informarse Infórmate en www.scpm.gov.es La Superintendencia de Control del Poder de Mercado Realizó el XX Seminario Internacional Transnacionales y Crisis Económica en la ciudad de Quito En el marco de la competencia y las corporaciones transnacionales La Superintendencia de Control del Poder de Mercado Realizó el XX Seminario Internacional Transnacionales y Crisis Económica En la Facultad de Ciencias Económicas y Negocios De la Universidad Tecnológica Equinoxial Varios expositores nacionales e internacionales Se dieron cita en este evento Tal es el caso de Eduardo Barcesat Que señala que debe existir una limitación para el trabajo de las transnacionales En el aspecto de la inversión Evidentemente las transnacionales son un factor de distorsión Respecto de esta política que hemos mencionado De manera que tiene que haber una limitación a la actividad de las transnacionales No con una condena genérica que imponga una censura a toda inversión de capitales Lo que tenemos que definir bien es que se entiende por inversión Porque los recursos y riquezas naturales los aportamos los pueblos de Latinoamérica y del Caribe La tecnología es lo que ellos aportan Pero esa tecnología para productos o actividades extractivas La pagamos bajo la forma de transferencia de tecnología Y finalmente lo que aportan sería el capital El capital necesario, la inversión Pero resulta que ese capital es el mismo que hemos depositado nosotros En los grandes centros financieros internacionales De manera que con nuestro dinero se explotan nuestros recursos y riquezas naturales Obtienen un beneficio económico por ello Y además le pagamos por la transferencia de tecnología Este es un mecanismo vicioso Y como mecanismo vicioso y empobrecedor De los pueblos de Latinoamérica y del Caribe Tiene que ser revertido Y tenemos que encontrar las fórmulas jurídicas Para la denuncia de ello Y para revertir este proceso de empobrecimiento Y de explotación o sobreexplotación Del continente latinoamericano y del Caribe Paulina Valladares manifiesta que en el caso mexicano Algunas empresas transnacionales Generan prácticas anticompetitivas en el mercado Y la entidad reguladora se encarga de revisar los casos Para compartir su experiencia con otros países de la región Sabemos que ahora las empresas van más allá de las fronteras nacionales Algunas de ellas pueden cometer prácticas anticompetitivas Entonces lo que trata la comisión es de revisar solo en su mercado Porque como sabemos la comisión solo tiene injerencia dentro del territorio mexicano Que es lo que están haciendo estas empresas Y lo que hace es comunicarse con otras autoridades de otros países Para que sean consistentes con las decisiones de la comisión Y que también la comisión tome en cuenta a otros países Para que sus decisiones no afecten a otras jurisdicciones Algunas de las principales temáticas que se desarrollaron En el XX Seminario Internacional Transnacionales y Crisis Económica Fueron El Marco General de Competencia y Corporaciones Transnacionales Derechos Humanos Servicios Públicos y Competencia Soberanía Jurídica y Transnacionales En el ámbito internacional La Comisión de Competencia de Sudáfrica Encontró evidencia de colusión Para las licitaciones de compras públicas y privadas En el sector de la construcción Producto de la investigación conducida por la Comisión de Competencia Sudafricana Se imputaron sanciones pecuniarias por un total de 151 millones de dólares a 15 empresas constructoras Que se pusieron de acuerdo para presentar ofertas falsas y permitir que un compañero de conspiración gane una licitación Las multas más altas fueron para algunos de los mayores constructores del país Tales como Murayan Roberts, Avenge, WBHO y Stefanuti Desde el inicio de la investigación en el año 2011 La Comisión incitó a las empresas involucradas a revelar su conducta a cambio de inmunidad judicial El régimen legislativo sudafricano contempla un procedimiento denominado Proceso de Solución por la Vía Rápida Del cual se beneficiaron varios operadores que cooperaron en la investigación Esto ha sido todo por hoy en su programa El Poder de Mercado Le esperamos la próxima semana con temas y personajes de interés Recuerde visitar nuestra página web www.scpm.gov.es Y seguirnos en las redes sociales que aparecen en pantalla Una buena semana, hasta la próxima La Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentaron El Poder de Mercado Un espacio para conocer a fondo el contexto de la ley y sus derivaciones Volveremos la próxima semana y continuaremos en contacto En procura de la defensa de los derechos de las y los ecuatorianos